Y que siga la jubia con jugos Clan, gózala Quisiera morirme de una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos trago, me olvido de él Él me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus pasos solo me lastima A través del vaso yo lo sigo viendo Porque como loca lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Quisiera morirme de una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos trago, me olvido de él Él me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus pasos solo me lastima A través del vaso yo lo sigo viendo Porque como loca lo sigo queriendo Lo sigo queriendo